¿Qué es la distribución en el programa? ¿Qué es la distribución en el programa? ¿Qué es la distribución en el programa? A la hora de decir que esto es un proyecto que merece la pena, que tiene potencial dentro de él, pero tiene un componente distinto, todo el potencial que tiene dentro del mercado, al menos el mercado del que vosotros os movéis, que es bastante diferente. Entonces, si empezamos por ahí, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Farrán? ¿No? Venga, Ania. Bueno, es una pregunta que parece fácil, pero no lo es. Porque cuando vamos a un mercado para comprar una película o varias películas, realmente hay muchos elementos. El más obvio es el director, actores que van a atraer el público aquí en España, obviamente. Pero también está la temática de la película, algo que sabemos que va a enganchar al público. Ahora mismo, creo que Fran está de acuerdo, el gran público es femenino, más mayor. Entonces, claro, siempre vamos un poco enfocados a este público y a nuestra distribuidora, sin realmente haberlo planeado, hemos acabado comprando bastantes películas para el público femenino y con directoras también mujeres. Entonces, por eso es una pregunta difícil, porque aparte de estudiar mucho las películas en cada mercado, que requiere muchas personas, porque hay muchísimo producto, aparte de las películas en selección oficiales, en los festivales, hay muchísimo otro producto que miramos. Y nosotros somos tres, por ejemplo, en la empresa tenemos a otra persona que nos ayuda porque es mucho volumen. Y a veces nos sentimos un poco que no damos bastante tiempo a todas las obras, porque esencialmente no lo hay. Entonces, a veces también es muy visceral, ¿no? Entras en un cine, en los mercados, ves una película, no tiene por qué tener a alguien conocido, ni un actor conocido, ni un director conocido, pero hay algo que te engancha en la historia. Y sabes que tienes elementos de marketing para transmitirle esta historia al público. Que yo no soy el que compra, yo soy en todo caso el que hace y os la lleva. Yo desde mis lados, que se llama producción, el potencial para encontrarla… Es decir, sería complicado porque el potencial primero pasa por el lado artístico. Si la película te motiva, hay una relación allí, esa es la película en la que apuestas. Y a partir de allí lo que haces es tener una relación muy amplia con este sector de aquí para entender si vale la pena entrar con 300.000 o con 100.000. Ponerle un precio a la peli porque si no, no sabes por dónde manejarla. Y de aquí es cuando tú determinas. Entonces, por nuestro lado llevamos mucha producción que estamos con inversión privada. Entonces, la relación con distribuidores y sobre todo con agencias de ventas es entender cuánto podemos apostar. Y ahí sí que determinas en una larga relación. Es decir, bueno, por el tipo de película que tenemos sabemos que podemos venderla en un global, 300.000 o 150.000 o un millón. Y eso es un poco lo que tú puedes llegar a apostar a un nivel privado y el resto lo tienes que financiar por público. O sea, por financiación de instituciones o por dinero que no tienes que devolver. Y entonces, un poco esa es la relación. Y pasa por festivales, pasa por… o sea, es un… varía mucho. O sea, no veo cómo responder a la pregunta porque es demasiado vuestra. Y en el caso de una plataforma como Movistar, ¿cuáles son los inputs que se manejan? Porque evidentemente las aspiraciones son diferentes a pesar de que el negocio de la televisión de pago también tiene sus propias batallas y sus propios retos. Pues, a ver, creo que en esta mesa, claro, todos hacemos trabajos muy diferentes y a lo mejor es más difícil encontrar un punto en común. A ver, yo, como… nosotros como plataforma llegamos a colgar de nuestra plataforma al año a lo mejor hasta 3.000 títulos. Títulos. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que esos títulos se reconozcan. Porque si nuestro cliente al entrar a nuestra plataforma es capaz de reconocerlos, es cuando los va a consumir. ¿Qué es al final lo que más se reconoce? Antes lo llamaban industrial, yo lo llamo comercial. El cine más taquillero es el que primero se reconoce y el que más se consume. Porque el público generalmente lleva detrás unos medios que han invertido mucho dinero en que ese producto sea visible. Y eso hace que el cliente lo reconozca fácilmente. Dentro de este mundo más comercial y más industrial, que al final como plataforma y como televisión de pago, lo que necesitas es que la gente pague por algo que cree que tiene valor. Necesitas ese producto para vender tu plataforma. Dicho lo cual, es verdad que el cine es uno de los pilares más importantes de la plataforma. Y el cine no puede ser solo comercial. Tú necesitas impulsar una industria que dé diferentes tipos de productos. De manera que estás impulsando una industria y un mercado donde tienen que caber muchas cosas para que luego pueda salir una película totalmente comercial. Antes hablaban, es verdad que antes se hablaban, por ejemplo, en el mundo del arte, ya por explicarlo fuera de nuestra industria, porque además el cine es de ser industria, es arte, es verdad que hay un Picasso y aparte de un Picasso hay la señora que pinta en su casa. Yo considero que para que haya un Picasso es necesario que haya mucha gente intentando contar, intentando hacer. El problema en la industria del cine es que no es pintar en tu casa, sino que hacer una película cuesta mucho dinero. Y entonces, cuesta mucho dinero y necesitas muchos factores para hacerla y necesitas que el público llegue a esa película y quiera consumirla. Dicho lo cual, nosotros como plataforma nos parece interesante impulsar todo tipo de cine. Siempre hemos apostado por la diversidad y dentro de la diversidad también es necesario impulsar lo que llamamos nuevos talentos. Entonces, sí, es verdad que siempre ha sido súper importante para Movistar impulsar estos talentos. Se ha hecho mucho desde el mundo del cortometraje y, por ejemplo, la mayoría de los directores que en este momento son relevantes en este país, muchos de ellos han venido de una época súper buena que hubo en el corto en los años 90. 90, ¿sabes? Y, pues, por ejemplo, ahora sí es Movistar, pero antes era Canal Plus, pues por ahí ha pasado Bayona, Ruiz Caldera, ha pasado Álex de la Iglesia, ha pasado Féser, ha pasado Balagueró, ha pasado Carlos Plaza. Luego, en el año 2013, yo creo que también un poco hubo un parón en la industria debido a la crisis y en el año 2013 nos hizo mucha gracia porque vimos que ya los creadores no solo hacían un corto, sino que hubo un momento en que muchos directores se lanzaron a hacer un largo y lo que llamábamos largo low cost. Entonces, por ejemplo, en esa franja estuvieron Carlos Bermúdez, que hizo Diamond Flash, y estuvo Rodrigo Sorogoyen y hizo Stockholm. También estuvo Carlos Padial, que hizo Milo Corrasmus. O sea, hubo diferentes, varios, estoy nombrando solo algunos, pero hay muchos. Gente que se lanzó a, ¿cómo se llama?, a hacer un largo como tarjeta de presentación, que ya no solo le valió con hacer un corto. Y a nosotros nos parece muy interesante, creemos que la industria debe moverse, que debe aparecer nuevo talento, y siempre estamos intentando estar atentos a este nuevo talento. Nos es difícil, porque nosotros al final, o sea, nos es difícil, podemos apostar sobre papel, solemos apostar entre dos y tres al año, porque claro, es complicado. Nosotros en realidad lo que nos mandan comprar es la siguiente película de Almodóvar, por ejemplo, o sea, o la película que va súper comercialmente apoyada por una mayor, o siempre estás buscando las películas más taquilleras, pero luego también quieres alimentar esa industria y también quieres apostar por ellos. Entonces, sobre papel, al año intentamos apostar por dos o tres proyectos, y luego siempre decimos a los productores que si no hemos apostado sobre papel, que por favor, que por favor nos la enseñen, y al año podemos comprar entre cinco, seis y siete películas de nuevos directores, ¿sabes? Es un poco, y es una apuesta que hacemos, porque entendemos que es necesario que haya nuevos talentos y nuevas miradas aportando otra visión al cine. Y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo desde nuestra… Me ha parecido muy interesante lo que has introducido, de que no siempre se puede apoyar el talento y ser comercialmente rentable, que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Y un poco para dos distribuidores independientes como vosotros, ¿cómo se encuentra ese equilibrio de conseguir encontrar una joya e incluso buscarle la viabilidad comercial cuando a lo mejor es que no la hay? Ahí vamos, es que en el… Las luchas personales, quiero decir, tus experiencias con las luchas personales de películas en las que tú sabes que puedes apostar por ellas. Sí, aquí decís, ¿cómo identificáis el talento? El talento está identificado. O sea, alguien ha hecho un corto que es una maravilla y ahí sabes que va a hacer un largo que va a responder, lo conoces. Si alguien ha tenido una ópera prima en Cannes y tres años después aparece con una nueva peli que está… O sea, sí, está controlado, pero nosotros como distribuidores y como distribuidores pequeños el talento tenemos que monetizarlo. Y entonces sí que es verdad que situaciones tan idílicas como la de Steve, por ejemplo, pues es muy, muy, muy difícil lograr que se den. ¿De una al 100? Pues no sé, una cada 6-7 años, con suerte. No lo sé. Yo solo sé que en lo que es distribución de cine del que podríamos estar viendo en este festival, pues el Oso de Oro de Berlín la semana pasada estaba libre, no sé hoy, pero parece que no se va a estrenar en España. Y nosotros es que estamos hablando de detectar nuevo talento cuando en la aventura hemos traído a España, digamos, a Aung Sanso o a Philippe Garrel, que son gente… Bueno, Philippe Garrel era uno de los jóvenes de la nueva ola francesa y yo no sé, ahora no me quiero equivocar, pero o había estrenado una peli en España o ninguna. Nosotros aparecemos ahora con una peli de un tío que tiene 70 años y Amante por un día, que se estrena este viernes, será la primera peli que ya comercialmente… Y con Aung Sanso era un poco igual. En 2015, de 20 y pico pelis que tenías, había estrenado una. Nosotros cogimos y cada cuatro o cinco meses, es un tío muy prolífico, estamos con una peli suya. Pero es que si la cuarta que estrenamos no da, o sea, este ya es un negocio en el cual muchos de los movimientos o varias de las películas que veréis en lineups de empresas como la de Ania o como la nuestra, realmente se han traído casi por activismo, por decir, esta peli es tan buena que no quiero que esté inédita en España y se va a estrenar con cuatro copias, pero ahí va a estar. Así lo hemos hecho muchas veces. Para nosotros un elemento de prescripción bestial es la confianza que tengamos en el agente de ventas en cuestión. Y otro ejemplo es A fábrica de nada, que es la peli que estrenamos el 11 de mayo y que va a tener, pues claro, es una peli portuguesa de tres horas que es un musical con actores aficionados sobre el cierre de una fábrica. Pues esta peli ganó en Sevilla, ha sido nuestra gran suerte con ella. Igualmente la hubiéramos traído, o sea, después la trajimos y después fue y ganó Sevilla y nos la ha abierto un poquito. Que nos la haya abierto un poquito quiere decir que en lugar de con dos alas se va a estrenar en siete. Pero antes de ir a Sevilla con esta película solo sabíamos que estaba en Cannes, que era de un portugués que se llama Pedro Piño, cuya primera peli no conocíamos y que el agente de ventas, en este caso Momento, nos dijo, es muy pequeña, es muy rara, pero es buenísima. Entonces yo también, tenemos en nuestra empresa un elemento de captación de talento, que esto creo que sí que no está en ningún otro lado, que es mi socio Tito, que es un tío que es capaz de ver dos minutos de algo y decir, coño, esto es de puta madre, pero así, ¿vale? Entonces, con la ventaja de Tito y con la ventaja de un agente de ventas del que nos fiamos, porque hay agentes de ventas y hay agentes de ventas. O sea, un agente de ventas americano normalmente lo que va a intentar es ahogarte, sacarte lo máximo posible y si te hace cerrar la empresa encontrará otro incauto para su próxima película. En cambio, los agentes de ventas europeos por lo natural quieren tener relaciones más largas, más estables y no tan de pegar el atraco, ¿no? Y con los años de lidiar con todo el mundo, de irte a Cannes, de irte a Berlín, de estar con unos y con otros y que te vayan enseñando lo que se cuece, obviamente tienes un conocimiento adquirido, pero después vamos a la realidad, vamos a ponerlo aquí y vamos a estrenarlo y vamos a ver si genera interés en la prensa y vamos a ver qué pasa. Como ha dicho Ania, hay muchísimo, muchísimo producto, buenísimo, cada año en las secciones oficiales, ya no de Cannes o Berlín o tal, en Rotterdam, en Locarno, hay absolutas maravillas que no pueden llegar aquí porque no tiene sentido o que si llegan aquí será por activismo de alguien que la pondrá en una sala en Madrid y en una sala en Barcelona y cumplirá un expediente para decir, bueno, pues yo la traje. ¿Ves que es así? ¿Cómo, desde vuestras respectivas áreas, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, que es difícil encontrar, pues hoy trabajáis en escenarios y con demandas muy diferentes, pero cómo creéis que todo este entorno de globalización, de grandes agentes, cómo veis que ha afectado tanto a la producción de proyectos como al hecho de levantar proyectos como a la intermediación? Porque una de las cosas que estamos viendo es que están desapareciendo los intermediarios en la venta de los productos, cada vez estas plataformas quieren más el directo al consumidor sin que haya más manos. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué experiencia tenéis con eso? ¿Y cómo lo veis en un futuro? ¿Cuál creéis el futuro que le espera al audiovisual? Y sobre todo a los proyectos más pequeños. Oye, por ejemplo, y lo mencionaba antes, el tema de la gente de ventas es muy clave, es decir, es cómo entender tu película va a hacer que tú tengas un diálogo con ellos. Es decir, yo sé que mi película encaja en su mundo. Si yo no encuentro al que va a hacer el puente, no voy a llegar a ellos. Entonces, si yo tengo mi película, que se puede ser una película súper ultra íntima, pero voy con el agente americano, no les va a llegar a ellos. Y si les llega, les cobrará 15.000 dólares para estrenar aquí y no podréis. También eso es el punto y yo creo que lo que está pasando ahora también es que están apareciendo más distribuidores o agentes de venta muy íntimos. Especialidad. Muy especializados. Y muy concreto, que a veces incluso no tienen ni empresa ni nada. Son ellos mismos que conocen a esta gente. Incluso les dices, pues no sé por qué voy a ir con alguien que no tiene un nombre como empresa, pero sé que me va a llevar la película. Entonces, es un deber de entender. Por ejemplo, en la última que tenemos estamos con Alfa Violet, que es la empresa más ideal para este sector más independiente. Sabemos que eso nos va a favorecer y nos va a permitir tener un diálogo con festivales, etc. Y eso creo que es muy positivo y lo que está pasando ahora es tener un diálogo muy abierto con mucha gente. Yo creo que antes había muchas menos empresas, teníamos menos opciones de elegir y creo que es bastante más positivo. También entienden, hay muchas más plataformas ahora. Hay como una... El productorio creo que tenemos más trabajo incluso porque tenemos tantas pequeñas cositas que tenemos que juntar para llegar al punto correcto que es un poco estresante a veces. Pero también por eso creo que cada vez hay más productores, las películas tienen más productores. La última que pasamos ahí en la que nos mira somos como 15 productores tranquilamente. y lo que hacíamos era tener pequeños equipos, es decir, yo y tres más nos encargábamos más de la parte de encontrar la agencia de ventas para llegar a ellos. Otros, más la parte de producción-producción. Otros, la parte más de juntar todos los países que vamos a estar trabajando en esta película. Y creo que eso también es una cosa que no estaba pasando antes y lo mismo pasa en sus sectores. Hay tantas pequeñas nuevas distribuidoras que está todo más diversificado pero lo hace más hermoso a la vez. Ya está. Sí, los agentes de ventas son muy importantes. Ahora vuelvo a la globalización pero, claro, los agentes de ventas nos conocen porque después de tantos años de tratar con ellos en mercados incluso te pueden ayudar a encontrar la película para tu empresa, el tipo de película que tú distribuís y que el público o los cines conocen que tú vas a distribuir. Entonces, eso es esencial y si nos recomiendan una película del nuevo director sí que escuchamos y si escogemos esta película que, por ejemplo, no sé, un ejemplo para nosotros de una película más pequeña es Desnota de Kantamir Balagov que fue su primera película y nos lo comentó el agente de ventas y nos fuimos a ver en Kant y era visceral, o sea, era ver la peli y pensar esto es increíble, esta obra, es que nos quedamos un poco abiertos salir del cine. El segundo pensamiento entre los tres era monetario, ¿qué hacemos con esto? Es que queremos traerlo porque es genial, pero ¿cómo lo distribuimos? Pues los pasos que hacemos un poco es que mis dos socios Alex y Lara que se encarga de marketing y prensa, ¿cómo lo podemos hacer llegar al público y que los cines lo aceptan? Porque no es solo que tenemos que llegar al público, los cines también tienen que aceptar nuestro producto y decir sí, sí, lo estreno este fin de semana con tanto producto que hay, o sea, que son muchísimos elementos. Entonces, claro, lo que hacemos en estos casos que es una película rusa que nadie conoce a nadie es, bueno, la prensa, a ver, ¿qué van a hacer los críticos? ¿Podemos llegar a los críticos? ¿Los críticos nos pueden dar esta voz que necesitamos para que los cines confíen en la película y después llegue al público? Y ahí preguntamos a Lara que mantiene este pulso, ella dijo sí, ella dijo va a ser muy difícil pero yo creo que los críticos nos van a apoyar y entonces pues con un tipo de película de este tipo de película pues pensamos menos 10 copias menos 8 o 10 a lo mejor podemos arriesgarnos llegar arriesgarnos a perder dinero pero bueno vamos a intentarlo porque creemos que los críticos nos van a apoyar en los periódicos los cinéfilos que leen los periódicos online etcétera pues mira y toda la promoción online que podemos hacer en este tipo de película no podemos invertir ni en anuncios en periódicos ni o sea cero 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 gasto casi casi cero gasto apoyándonos en los críticos y y funcionó bueno esta peli esta peli sí que no perdimos dinero para decirlo de alguna manera o sea ganamos muy poco o nada casi nada pero nos valió la pena precisamente por lo que decía Ferrande traerla aquí este producto pero también hay otra cosa para nosotros que es importante que este este director y este agente de ventas que en el cual hemos al cuales hemos apoyado como vemos talento en este nuevo director queremos que cuando haga su próxima película que lo distribuye Bitim en España porque hemos apostado entonces hay este ángulo también que queremos que continúe este nuevo director dirigiendo haciendo películas porque vemos su talento y que si sigue en esta línea pues su siguiente película pues mira pues podría ganar más más audiencia y ganar más para nosotros porque somos una empresa y la globalización sí que es muy estamos un poco a la expectativa porque están cambiando muchas cosas es difícil saber ahora mismo qué va a pasar evidente es que las plataformas están produciendo comprando nos están sacando del medio hay productores que venden directamente a las grandes plataformas porque porque les ponen dinero encima de la mesa no vas al cine pues no voy a los cines pero tengo un dinero encima de la mesa que es una pena pero por otro lado también se les tiene que entender de alguna manera María Siente porque también lo conoce lo conoce muy bien sí están llegando las nuevas plataformas que a priori es una cosa muy buena siempre que hay competencia es buenísimo porque aviva el mercado el problema es que cuando luchas contra alguien tan grande ¿sabes? puede hacer desaparecer todo el resto y al final solo se quedan ellos y solo mandarán ellos puede ser que pase eso puede ser que no ojalá a mí me daba mucha pena cuando hablan Vitín o Ferran porque efectivamente sé que trabajan con películas maravillosas y sé que llegan a muy poco público entonces hay un tema que a mí me parece muy importante y que deberíamos estar todo el sector presionando que es la educación ¿qué ha pasado? ¿sabes? porque el otro día vamos estábamos en una mesa así estaba Belén Atienza y contaba como cuando ella era niña se veía la clave y se veía con toda su familia y eso le proporcionó pues una cultura cinematográfica muy importante el problema tenemos un problema actualmente y es que la gente no consume ese tipo de contenido si no lo consume a ver yo creo que son contenidos maravillosos y cuando los consumes tienes que hacer un esfuerzo a lo mejor no es fácil meterse en una película rusa pero cuando ya te metes realmente la disfrutas y te lleva a otro lugar y te te hace conocer una experiencia bastante interesante porque está muy alejada a lo mejor de tu mundo y es culturalmente muy interesante entonces si me parece que deberíamos estar todos hablando de la necesidad de la educación importantísimo porque antes de entrar estábamos hablando de Elena esto lo conoce super bien porque crece más el consumo seriao que el consumo de piezas de hora y media o de 100 minutos la necesidad de pausas de la gente la adicción al vídeo corto el consumo y olvido o sea claro para el perfil de y hablamos de producto aquí pero bueno es producto y es arte pero para el perfil de películas que estamos viendo en un festival como este cada vez va a ser más difícil pillar a un público joven que pueda tener un nivel de concentración X que le requiere una historia que a veces tiene que agarrarle por vías puramente estéticas y para eso tienes que estar concentrado etcétera Movistar hay grandes empresas o sea han llegado gigantes a pelear con vosotros pero vosotros sois Movistar o sea dentro de todo aún tenéis armas para pelear pero yo aún doy gracias de que haya también cierto activismo en empresas grandes porque por ejemplo sin Movistar Extra sin un canal de televisión de pago que apuesta por un cine más alternativo muchísimas películas ya no llegarían a España ni eso ni a estar expuestas a prensa ni a estar haciendo su recorrido de festivales y tal porque Movistar da un colchón pequeño pero colchón con muchas propuestas de riesgo y eso tenemos que agradecerlo pero sin esto hablabais de la globalización pues es muy normal que empresas como la de Ania o la nuestra somos intermediarios somos gente que está en medio intentando rascar algo de lo que va de aquí para allí pues si alguien nos quiere quitar de medios ¿cómo no va a ser normal eso? lo que pasa es que hasta qué punto un productor va a poder tener tantos tentáculos como para ir a negociar una peli pues con el del cine boliche o con el pues si hay o sea sigue moviendo hay tantísimo producto y sigue moviendo tantísimo dinero el audiovisual en global que sí que permite que haya muchas microestructuras en lugar de montarte ahora una empresa con 15 personas pues lo que hace la gente se asocian y se montan empresas de 2 o 3 y solo con lo que corre por inercia pues puedes alimentar a 2 o 3 personas pero digamos que no hay mucho más Ania y yo ahora hablábamos no sabemos cuántos años vamos a tener una distribuidora lo cierto es que el audiovisual ahora está encerrado en profundas contradicciones porque nos estamos encontrando con contenido audiovisual muy experimental que ni te imaginarías en el caso del contenido seriado es muy claro porque hay productos que jamás te imaginarías que pudiesen emitirse en el prime time de una cadena generalista sin embargo esto que comentabas tú de que cada vez estas plataformas nos afianzan en nuestros gustos en lugar de fomentar el espíritu crítico porque hay veces que el gusto se forma también a partir de lo que no nos gusta y si estas plataformas no nos exponen a cosas que supongan un reto que nos generen falta de confort que nos generen rechazo pues no se nos va formando nuestro criterio y nuestro gusto audiovisual que al final es de lo que se trata aquí hemos hablado al principio de la importancia de acompañar al nuevo talento pero también al que ya no es nuevo talento sino que es el talento descubierto y que quiere trabajar en su segundo en su segundo en segundo proyecto sus terceros proyectos tú hablabas del activismo y ahí me voy a los mercados es decir este papel que cumplen los agentes de venta los productores y los distribuidores también las cadenas mostrando su interés por este tipo de producto a la hora de renovar la confianza en estos talentos tú decías que si una distribuidora pequeña trata bien una película y consigue tener cierto un relativo éxito dentro de los estándares de una distribución independiente en un territorio va a querer el siguiente proyecto de esta persona estratégicamente a pesar de los riesgos de la globalización ¿qué papel creéis que cumplen? es decir ¿cuál es vuestro reto a la hora de generar ese caldo de cultivo para que se sigan generando estos proyectos independientes no tanta estandarización no todo tan mainstream? ¿creéis que este fenómeno los festivales está produciendo? ¿creéis que estáis un poco abandonados en un poco una isla y que este producto es minoritario? ¿cómo lo veis vosotros? ¿cómo lo veis en el medio plazo? ¿no el futuro? porque ya veo que el futuro tú lo ves muy negro Ferran pero en el medio plazo ¿cómo lo ves? ahora hay vías en producción de cine europeo y bueno y muy bueno bueno tú lo sabes más cuánto hay que rascar de público cuánto hay que conseguir de inversión privada etcétera pero un europeo que suelte una película por el mercado tradicional de las agencias de ventas quiere decir que sacará de España 5 o 10 mil de Italia lo mismo de Alemania a lo mejor va a juntar aquello y es eso si es que puede venir un gigante y decir o sea el idealismo del propio director y cuánta importancia le dé a si una película tiene que proyectarse en salas en diferentes territorios o no va a ser al final lo que marque un poco el tema si el director lo que dice es yo quiero hacer mi próxima peli quiero rentabilizar esta y me importa un huevo ya que se apaguen las luces y que la gente la vea a oscuras en Holanda vale pues la cosa irá así o sea si es que el mercado es lo que lo tiene que marcar nosotros obviamente no pudimos conseguir la primera peli de Nadab Lapid un director israelí que es una bestia de tío entonces policía en Israel ya la llevaba otra empresa pero fuimos a The Kindergarten Teacher la siguiente que era una película dificilísima pero queríamos estar con él y ahora está produciendo la peli que va a estar en Cannes a la venta y tal y claro que nos interesa cualquier cosa que haga Nadab Lapid pero Nadab Lapid también tiene que saber cuál es el máximo que no la aventura que cualquier empresa española va a dar por una peli ese perfil merece la pena seguir por el sistema pues si sigue habiendo muchísimas películas o sea ahora nos vamos a Cannes vamos a tener como 50 reuniones en 5 o 6 días cada una de las empresas y nos van a seguir enseñando muchísima cosa pues será que todavía hay un sistema que permite que un montón de agentes tengan un montón de producto europeo y encima es bueno y hay gente con talento detrás pero hay gente también que es o más lista o menos idealista o lo que sea que ya ha conseguido rentabilizar una peli desde el primer segundo haciendo que su talento en lugar de verlo 40 distribuidores atomizados en todo el mundo lo vea un tipo de la plataforma que lo tiene que ver y diga el mundo y ya está estoy de acuerdo claro hay cambios en el mundo en todas las industrias que no dependen de nosotros van por su propia inercia y entonces si el público ahora quiere pues prefiere ver películas en su casa en una tele enorme o directamente desde plataformas y prefiere menos ir al cine pues es lo que pasará y yo no creo el problema obviamente no es no es el cine la gente quiere consumir películas esto es evidente es un pero estos cambios no lo controlamos nosotros de hecho pensábamos en algún momento hace años que iba a ir más rápido todo esto y todavía estamos aquí las películas en los mercados se venden territorialmente a cada país que esto se hablaba incluso desde media en algún momento que iba a ir paneuropeo casi casi vender cosas paneuropeo y que todos estrenaríamos a la vez todo a la vez esto no ha pasado todavía cada país tiene su propio público conoce su público no es lo mismo el público aquí que en Alemania no les gustan incluso las mismas películas entonces esto es lo que nos mantienen nuestros trabajos estos trabajos que amamos pero qué pasará en el futuro depende realmente también de vosotros de las nuevas generaciones depende de cómo queréis ver las películas y también está toda la temática de las ventanas de las ventanas de cuándo puedes ver una película después del cine hay muchas cosas ahí que van a ir cambiando solo podemos un poco tener nuestras propias ideas de cómo pero esto se verá también estamos hablando de Netflix de concreto dentro de nada hablaremos de Disney sí no pero exacto o de Apple o de Facebook yo al menos desde mi lado de producción tengo muy pocos directores o ninguno que dice yo quiero ir a Netflix lo que me den nos vamos para allá por lo menos de los míos ninguno lo que sí que pasa es un equilibrio que el cine no entra en el diálogo eso es una realidad por el tipo de película que trabajamos más el cine es el último somos realistas de que no vamos a llegar a más de cinco cines o seis entonces sí que existe un diálogo en el que vamos a festivales y acabaremos en plataformas que hacemos en el medio es el diálogo que ofrecemos a la gente de venta tú cómo lo ves pero sí que por ejemplo en el punto de globalización y para llegar a un lugar positivo al menos creo que el programa que está haciendo no sé si lo conocéis de Amazon el Film Stars ha ayudado mucho a un tipo de venta al menos en Estados Unidos se cabraron como monas en Sundance cuando presentaron el programa hace dos años pero ahora lo que estamos viendo es que nos está subiendo el precio de compra en Estados Unidos lo de los 0,36 por minuto de reproducción no nos gusta nada no nos gusta nada hay mucha gente que no lo acaba de entender pero ofrece un modelo con el que se puede jugar y un modelo que ha hecho que lo que antes estaban 25.000 para Estados Unidos ahora pues te pueden dar 50 o puedes llegar a los 100 entonces sí que eso está reanimando a que productores nos lo pensemos dos veces si queremos lo que te pueda dar Netflix que ya no es lo de antes ya ha cambiado un poco a si queremos pelear como estamos peleando hasta ahora que tengamos una gente de venta que vamos a ver cómo estrenamos aquí cómo generar el todo y sabemos que el cine es lo último lo último que podemos pelear porque no sabemos si la película va a acabar porque va a depender de que si un canste dice que sí o que no si el gobernador va a la caña acaba de entrar a Baza West cambia el panorama de la película que tiene entonces un poco lo que decía Virginie tú tienes que tener un plan que va a ir cambiando durante el proceso que estás haciendo y pasa por tener un diálogo constante con el festival y con ellos pues también es muy bueno ir a festivales y saber por dónde estáis vosotros y saber la realidad cuánto vale una película en el país yo creo que si un productor no sabe qué tipo de película te la van a comprar por 5.000 en Italia puede estar haciendo errores y puede estar poniendo un presupuesto que no sé qué toca y no entendiendo cuál es la manera de financiar no sé qué ejemplo han dicho algo la película La fábrica de nada si golpe La fábrica de nada la financia 100% con dinero privado y son 5 millones de euros tiene que ser consciente que seguramente 4 y medio lo va a recuperar y ya está y si es así bien pero si no tienes un problema y tienes que entender por allí por dónde van los lugares no sé si y ya está de hecho has introducido un tema que quería también tratar porque antes alguien del público ha comentado el tema de qué pasa con tu plan de distribución cuando tú estás de alguna manera atado por las ayudas que has tenido para desarrollar un proyecto vuestro caso es completamente distinto vosotros compráis un proyecto un poco por activismo por pasión porque os gusta el cine qué elementos tenéis cada uno a la hora de invertir distribuir o programar un contenido dentro de una cadena es decir a día de hoy y estamos hablando de los proyectos más pequeños es decir qué claves tenéis y cómo los dimensionáis cómo delástica es la demanda en España de ese tipo de productos bueno yo si queréis empiezo como cadena cuando tú haces esa apuesta por los nuevos talentos lo que estás apostando es por su capacidad para posicionarse por ejemplo en los Goya entonces cuando tú has hecho o en los Goya o en el festival de San Sebastián o en los Feroz es lo que da visibilidad a un producto de estos en España yo trabajo fundamentalmente con trabajo hecho en España con cine hecho en España entonces o sea realmente tú lo que haces es una apuesta porque has visto algo ahí y quieres que lo quieres que esté en tu plataforma y lo que quieres realmente es que esa apuesta luego tenga visibilidad y relevancia hay veces que lo consigues y otras veces que no lo consigues como decía antes tienes que apostar varias veces para conseguirlo uno hay bueno no tantas pero hay que hay que apostar está bien diferenciar entre talento local y talento de fuera porque es muy 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 diferente la forma de afrontarlo y sobre todo cuando estamos hablando de pelis del mismo tamaño la figura del distribuidor lidiando con un agente de ventas o lidiando con el productor de una peli que es realmente el padre de una peli y que como a todo hijo pues a lo mejor no va a ver la realidad no todos los productores no siempre no hay que pero suele pasar o sea nosotros podemos acceder a una peli de directores de fuera que sean que compitan en K que sean o Parchan Wok o Bruno Dumont o vete a saber quién y nos supone de verdad de tráfico con él nos supone clavar 48 horas en las que va a poder atender a periodistas si es que no viaja y viene y se vuelve y punto todo lo demás es cosa nuestra obviamente tenemos que enviar el P&A para que estén informados y no pasarnos de unas líneas rojas que se marcan y tenemos que explicar a la gente de ventas que vamos a hacer con la peli pero es un párrafo que escribes por mail en tres minutos cuando lidiamos con un productor estatal lo más normal será que en cada decisión cada cine al que quieras ir cada movimiento que tú quieras hacer con tu película se lo tengas que explicar y él te pregunte por qué y te llame y te pida reunirte de aquí a tres días y tal y es que al final la película estatal que le vas a dedicar 15 horas más 15 veces más horas perdón que a una peli de Parch and Walk puede hacer muchísimo menos que una peli de Parch and Walk en el estado español hay una empresa que yo creo que es como el espejo de cualquiera que quiera tratar con talento de aquí que es Avalon y que no sé supongo que habrán sido invitados o que estarán en otras charlas o algo porque tendrían mucho sentido aquí en el aspecto pues ellos son los que van de la mano de la directora bueno con inicia pero ellos van de la mano con inicia desde un primer momento ellos cogen a Vermouth y estrenan Magical Girl ellos digamos que es el punto exacto de saber detectar películas de calidad que puedan llegar a un público relativamente amplio o sea ellos son ejemplares en esto qué problema hay para los directores o productores que no consiguen que Avalon lleve su película pues que cuando empieza a pasearse por el resto nosotros ya sabemos que Avalon es una primera opción de sí o sí entonces cualquiera que nos venga ya sabemos que Avalon ha dicho que no ya empezamos sabes que esto lo está grabando ¿no? sí y a partir de ahí ya podemos empezar a hablar pero nosotros en la aventura por política de empresa y no por política de otro tipo porque a veces he explicado muy laxamente no, no no solemos distribuir cine español y dicen coño ya ha llegado la política aquí no o sea ni español ni catalán o sea no solemos lidiar con talento de aquí por el simple desgaste que conlleva es una realidad que yo tengo que poner como es en mi empresa o sea vosotros habéis estrenado a la cuesta y debéis estar contentos sí, sí, sí por eso digo no, no es verdad es más trabajo claro, claro sin duda ninguna pero por otro lado también están aquí los directores para ayudar los actores etcétera porque claro los extranjeros es esto tienen un hueco en su agenda por favor para venir los 24 horas o 48 y a ver si vienen con pareja o no y bueno encajarlo en su agenda es mucho más difícil aunque cuando vengan son muy simpáticos y hacen todo el trabajo muy bien y con bueno aquí sí, sí estamos con con productores españoles y sí es más trabajo sin duda ninguna pero bien bueno lo llevamos bien lo llevamos bien bueno quizá Lara diría otra cosa que lo llevamos con ellos no, no pero no, bien, bien y y bueno hemos entrado un poquito en producción también entonces estamos con Isaac y la Cuesta su segunda película ahora entre dos aguas y y bueno claro con Isaac y no hemos tenido absolutamente nada que decir realmente de parte de la creatividad pero con otros proyectos futuros sí que nos gustaría tener más más contacto con el productor con el director es arte es arte no somos artistas nosotros no tenemos no vamos a escribir guiones ni decirles cómo dirigir pero sí que vamos a poner nuestra idea de cómo lo va a ver el público que a veces ahí no no tienen el pulso tanto bueno los nuevos obviamente los los más experimentados sí pero con con nuevos directores sí desde luego intentamos leer guión y y dar pautas positivas de cómo vender este producto porque aunque suena horrible es un producto para nosotros es amamos el cine amamos películas intentamos traer todas las que podamos pero es un producto y tenemos también que verlo desde el punto de vista del público que lo va a ver y esto es lo que intentamos ahí donde es donde intentamos ayudar al director y productor novel para para que entienda que sí está creando pero pero si quiere que la gente vea esta película hay todo están los cines está el público y ellos tienen que recibir algo de este producto ahí sí que tenemos más experiencia en lo que le gusta al público español después ellos deciden en relación a eso también es importante entender que el nuevo talento no sabes un trabajo de producción es enseñar al nuevo talento cómo funciona la distribución porque no hay un conocimiento de todo el desastre que vas a tener te va a tocar seguramente viajar a 50 países vas a tener que hacer si va bien claro si va mal pues no viajas haces skype o acabas en la plataforma claro en el como un poco es lo bonito de tener la experiencia de decirle mira pues va a funcionar así en el segundo en el segundo en la segunda película del director él ya sabe o ella ya sabe por dónde va a ir el trabajo puede ser más flexible o no pero sí que en la primera película es parte de lo bonito es más trabajo pero sí que hay más flexibilidad entonces el director pues te va a venir al igual no te viene con la pareja va a estar más dócil y eso también es la belleza de trabajar con primeros directores si ves que a veces sale rana si es la realidad pero por lo general lo veo yo de trabajar con primeros directores y como decía Valerí luego seguramente al igual seguirán con otros y es un diálogo que yo tengo con otros productores de joder la tercera película se me fue con otro productor ya pero que a veces hay productos que siempre apostamos más por la primera y la segunda película y la tercera es que es orgánico se tiene que ir ya volverá o no pero está bien trabajar siempre con primeros directores y ya se irá viendo y ese trabajo también el director tiene que entender tiene que en algún punto juntarse con alguien que más o menos sabe porque si no ni el productor si ese productor también es primera vez no va a entender cómo funciona todo eso y la película se puede llegar a encallar allí y eso sí que es importante porque todas esas pequeñas cosas que pasan en cada país las tienes que saber va a haber una flexibilidad o no y va a haber el distribuido que tú quieres que te la lleve pero de golpe no quiere llevar película española y no lo sabes y eso pasará en cada país digo yo ya está perdón antes de lanzarle el testigo a la gente que os quiera preguntar cosas os pido el ejercicio que le pedí a la mesa anterior que me habléis de lo que queráis si queréis una historia de éxito o una historia de fracaso porque creo que son de las que más podemos aprender y sobre todo de que cada caso tiene sus propias circunstancias pero vosotros como productores distribuidores o cadenas seguro que nos podéis enseñar mucho sobre hasta qué punto el mercado puede aceptar según qué proyectos o como no te pelas por un nuevo talento y no es que no va a pasar esto no va a suceder quién rompe el hielo me gustan mal los fracasos personalmente pero yo no quiero hablar de fracasos quiero ser positiva voy a hablar de Lady Macbeth que me encanta me encanta esta historia William Oldroy el director era un director de teatro era su primera película mi socio Alex se fue a Toronto lo vio nos llamó dijo esta película tiene algo tiene algo vale acabó Toronto y decimos porque nadie lo ha ido tras ella porque nadie lo ha comprado bueno Alex dice no no confiáis en mí porque yo y Lara no la habíamos visto normalmente vemos todo el producto bueno venga Alex confiamos en ti vale apostamos por ella y la vimos la primera vez Alex Lara y yo en San Sebastián estaba en San Sebastián y Alex así qué van a pensar qué van a pensar bueno vimos la peli fantástica decimos bueno mira Alex te pagamos tres cenas porque has acertado claro todo director novel todavía claro teníamos mucho trabajo porque no es una temática fácil es una mujer que es bastante agresiva desagradable perdona por el spoiler pero bueno acaba matando un niño o sea que no es fácil las señoras cómo van a reaccionar las señoras que son las que van a a ver los títulos en los cines pero bueno creo que hicimos un muy buen trabajo de marketing etcétera y una película que realmente no sabíamos a dónde iba a ir era una corazonada y vimos claro los festivales son muy importantes porque vimos la reacción del público ahí en San Sebastián de ahí ya plantamos nuestra planteamos perdona nuestra estrategia de marketing vemos cómo reacciona el público ahí y decimos mira quién quién está sonriendo las mujeres realmente hacemos bastante estudio de esto vale ya tenemos nuestra estrategia de marketing y de una película que no sabíamos si va a ir con 15 copias o con 20 o a ver cómo va pues más de 65 para nosotros y 100.000 espectadores que para nosotros ha sido todo un éxito o sea que esto sí que ahí directores noveles pueden funcionar todavía desde luego yo así de éxito de acertar pues me acuerdo Magical Girl sabes que realmente leí el proyecto y según lo leí me enamoró sabes y luego pues fue directamente a la concha de oro fracasos pues mucha o por ejemplo es que fracasos no lo sé porque los intentas olvidar siempre pero vamos por ejemplo a mí me pasó con verano horrores de cálculo o por ejemplo con verano me pasó que luego no me salió mal pero que yo leí el guión y me chifló o sea según lo leí me encantó y en cambio me costó muchísimo decidirme y esperé a Berlín para comprarla y luego me dio muchísima rabia porque yo decía pero si a mí me había encantado pero no no supe ver por ejemplo la dimensión que iba a coger y como solo puedes apostar por uno o dos sabes sobre el proyecto pues me dio rabia luego porque digo pues es que lo tenía clarísimo me lo decía María Zamora decía pero si es que te había encantado y no aposté lo suficientemente pronto sabes por ejemplo yo en este mundo por ejemplo tengo un director con el que estamos trabajando eternamente produjo la película anterior suya que se llama Lupe Bajo el Sol una película que estuvo en 300.000 festivales soy fan de él y llevamos como tres años en ¿qué hacemos después? y en este caso yo creo que la globalización nos mata porque nunca sabemos muy bien por dónde tirar porque tenemos varias historias pero pasa mucho por analizar el mundo la América de Trump pero ¿por dónde? ¿cómo lo hacemos? ¿lo hacemos un contenido digital para webseries más corto, más largo documental un híbrido y llevamos como dos años que no entendemos por dónde como nos cambia el panorama cada día o sea cada día hay una cosa nueva de una manera diferente no es un caso de frustración o un caso de éxito o de fracaso es más de que realmente hay un panorama ahora tan cambiante que es que no te da tiempo ni a tener un éxito ni un fracaso en ese sentido que a veces solo das vueltas y sobre todo en este lugar más híbrido y a mí me frustra porque quiero hacer algo y no sé muy bien por dónde hacerlo o sea ese es como ejemplo sí que me gusta bastante yo ni éxitos ni fracasos yo iría más por una constatación que es que el joven talento además de tener talento y demostrarlo ahora tendrá que demostrar que puede hacerlo con poco dinero o sea ¿por qué? porque el sector en España lo que yo conozco y lo que llevamos años nosotros distribuimos la fábrica de nada pero comemos de otro perfil de películas y es que está absolutamente todas las distribuidoras independientes buscando la misma película exacta para el único perfil que hay de asistencia a salas que es personas mayores de 45 sobre todo mujeres entonces ¿qué estamos todos buscando? la película de un médico que se va al campo en Francia y se enamora allí y se vuelve buena persona y todo eso y a mí yo lo siento como espectador obviamente se tiene que haber divorciado para encontrar el amor otra vez y que ha dejado de creer en el amor bueno todo eso a mí como espectador me parece pues imaginaos lo que me parece y en cambio el talento que surge ahora pues tiene que estar preparado para que su público objetivo sea más joven y encima no asista a cines y su monetización vaya por plataforma pues entonces tiene que decir tengo que tener talento entonces ser capaz de producir en estos cientos de miles o sea yo una primera peli de un millón y medio o dos yo no sé si así será a no ser que vaya con una megatele o tal y saber también dónde va a ver el público final tu peli porque fuera de eventos ya hablemos de género o sea se concentra mucho público en propuestas festivaleras que son obviamente tan necesarias pero después cuando esto camina en lo que llamamos mercado la repercusión es realmente baja económicamente ya está por favor pero también hay como es que también el momento en el que estamos a mí me parece particularmente bastante excitante es decir estamos en un momento en que realmente se puede se puede apostar por un cine un poquito más punky se puede ir a porque te tienes que acostumbrar a un presupuesto más pequeño entonces el equilibrio que estamos todos allí ahora buscando es crear ese cine sostenible ese cine de que no puede ser un cine guerrillero de 50.000 euros porque solo haces una vez a la vida ya no repites nunca más si constantemente lo haces así no mueres entonces sí que estamos en ese lugar en el que tenemos que pensar vale pues este es el equilibrio esta es la cifra al menos podamos vivir de eso pero no nos vamos a hacer ricos pero al menos podemos vivir todos y eso te permite un poco empezar por ejemplo yo desde mi lado estamos produciendo más cine pues dirigido por mujeres dirigido más por por directores queer o un poco representar lo que no se ha representado hasta ahora entonces sí que nos estamos centrando allí y encontramos un universo que es mucho más sano que quizás requiere más trabajo en algunos aspectos pero es más abierto y te permite jugar mucho más y hay más apoyos y no sé al menos desde el punto de vista más latino quizás pero en general me parece un momento bastante único y positivo o sea veo bastante más luz incluso en el caos que hay ahora que antes que lo veía más cerrado bueno pues con este mensaje optimista os dejo y de luz estamos como en el lado oscuro y el lado Jedi nos conocemos si me permite la broma os lanzo a vosotros el micrófono hemos completado el ciclo de la generación de la cadena de valor de la película si queréis hacer alguna pregunta personas que saben no solo mucho de distribución sino también mucho de de cine de tele y de producción el micro está circulando hola buenas soy Sebastián Meri de Life and Pictures hago esta pregunta un poco bueno no me gustaría hacerla pero la la tengo que hacer porque un poco la realidad no se empuja aquí es un poco lo que ha dicho Pau que que bueno que la realidad no se empuja a estar haciendo cine pues también con presupuestos más ajustados incluso ya casi muy mínimos ¿no? si lo hacemos también es porque creemos en la historia creemos en los autores y creemos que eso sea explicar de una manera y con una mirada muy específica ¿vale? la pregunta va un poco de cara a a por ejemplo si nosotros financiamos desde la producción un proyecto de esta forma sabemos que la capacidad de recuperación será muy muy baja ¿vale? entonces lo que sí que nos gustaría por ejemplo a nosotros poner en un Excel es decir bueno a ver yo adelanto este dinero intento conseguir este otro pero ¿en qué momento puedo estar recuperando o o la totalidad o o parte de ese dinero? entonces claro yo me dirijo un poco a los distribuidores y también al operador a María ¿no? que si yo por ejemplo reservo una parte del dinero para hacer un estreno en cine ¿sí? si eso le va a subir digamos la capacidad de 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 compra al por parte de la de la operadora digamos o sea es decir si no estrenamos en cine igual pasamos desadvertidos pero si estrenamos en cine igual sí que tiene más capacidad de compra y si eso cambia le cambia el valor digamos el PVP ¿no? el precio hay que estrenar en cine y hay que conseguir una gran taquilla y si no la otra vía es un reconocimiento tanto en Goya o en festivales o sea pero en festivales que ahora el que más fuerza tiene es San Sebastián aquí en España yo hablo de cine estatal como dice Ferrar porque es en lo que yo trabajo ¿sabes? entonces yo no creo que o sea a mí estrenar o no en cine me da igual lo que sí me interesa es lo que tú consigas atraer si estrenas en cine o sea lo que necesito es que el producto lo reconozca pero no los grandes cinefilos sino el gran público que claro eso es muy complicado y eso es lo que necesito y eso es lo que a mí me piden o sea yo soy trabajadora en una empresa y es lo que me piden que yo haga que yo reconozca esos proyectos que van a ser taquilleros o que van a ser relevantes por premios o por crítica y todo el resto que nosotros adquirimos y que no cumple con esos parámetros porque muchas veces compramos cosas que no logran eso es un fallo de mi trabajo que como dice como hemos hablado durante toda la jornada es necesario o sea hacer mucho y es claro que te tienes que equivocar a veces pero el objetivo es ese entonces no se trata de si estrenas o no sino se trata de conseguir que sea relevante la película ok gracias María ¿establecéis una relación entre nuevos suscriptores y el estreno de una película? en absoluto entonces ¿cómo valoráis el éxito de una película en una plataforma? bueno a ver lo valoras bueno antes lo valorabas por la capacidad que te daba a ti para comunicar esa película o sea si tú tienes ocho apellidos catalanes tú cuando la vas a estrenar en tu plataforma tienes muchísima capacidad de ofrecer un producto interesante porque dices oye voy a estrenar ocho apellidos catalanes y luego actualmente sí que es verdad que como la mayoría de la gente consume las películas descargándoselas ya tenemos datos reales de cuánto se descargan las películas pero eso es peligrosísimo o sea casi era mejor antes lo digo o sea que el problema está en lo que os estaba diciendo antes en lo que el público consume y en la falta del interés del público en valorar muchas películas en en querer ver esas películas como en el caso de las series si renováis la segunda temporada de una serie a partir de los visionados que tiene si realmente pero como si no tenéis publicidad es un dato importante pero no debería ser decisorio porque al fin y al cabo lo que busca Movistar es que la gente se abone a la fibra óptica vea la plataforma y traes a Movistar series que la gente lo vea o no lo vea es es secundario siempre hemos trabajado así pero para ofrecerle un producto que tenga valor o sea que ellos por ejemplo a ver yo trabajo siempre en Canal Plus efectivamente ahora Movistar ha cambiado porque ahora ya lo que vendes ni siquiera es ni siquiera es la tele sino que vendes fibra óptica dicho lo cual efectivamente nunca nos ha importado tanto que lo viesen o que no lo viesen pero si tiene el que estaba pagando por una tele necesitaba saber que esa tele tiene valor que realmente está pagando un dinero por algo que reconoce si le hablas de una película que no es capaz de reconocerla dice yo ¿para qué quiero tener esto? ¿crees que sería interesante relacionar eso? es decir estreno Félix y de repente ese mes o el mes los meses siguientes o estreno la peste 2 y me va a subir el número de suscripciones al menos a Movistar series eso sería por ejemplo yo no me puedo meter en tanto detalle porque no tengo tanto conocimiento sobre esos parámetros ¿vale? lo que sí que tengo claro es que la política que ha hecho Movistar en series ha sido súper importante a la hora de enfrentarse a las nuevas plataformas que han aparecido como Netflix y Amazon el hecho de que haya hecho esa inversión tan grande en la producción de series la ha puesto en el mapa y ha hecho que la mayoría del público reconozca Movistar ¿sabes? o sea que ha sido muy importante cara a esa aparición de las nuevas plataformas si me permite una última pregunta a Ferran ¿cómo es posible que una película no pierda dinero por ejemplo La fábrica de nada que dices si son 3 horas con 10 copias en muchas salas se hará un solo pase con lo cual ¿cómo es posible no perder dinero cuando estás proyectando una película a las 4 de la tarde? y eso además va en contra un poco del público yo quería ver 9D2 y 9D2 se ha estrenado una semana en una sala a las 6 de la tarde pues a lo mejor no puedo ir quiero decir es que es tan difícil a veces el llegar a la película que prefieres esperar que la ponga filming es una peli de 3 horas podría tener 3 pases 4, 7, 10 obviamente lo hemos intentado pero no y no vamos a culpar al exhibidor al revés yo agradecer al exhibidor que le dé un pase a la fábrica de nada es una peli hecha en cooperativa con 600.000 euros rodada en 16 ¿vale? y bueno ¿qué pasó con esta peli? ganó en Sevilla un premio de distribución de 15.000 euros pues lo que se perderá por aquí quedará por allá si no ya es que lo hubiéramos hecho en un escenario mínimo 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 porque es que para entrar a algunas salas está el virtual print fee tienes que soltar 625 euros para estar una semana y no puede que ni los recaude sí lo que pasa es que dentro de nuestra facturación anual pues una peli que le pierdas 5.000 pavos pero que te llene mucho o que te aporte mucha marca por algo tal o sea hay Elena que es la especialista aquí del marketing pues hay pelis que nosotros hemos traído como operación de marketing o sea a lo mejor no podemos pagar una página de 4.000 euros en ABC pero esos 4.000 euros es el coste de poner una película pequeñísima y buenísima en el mercado y ligarla a nuestra marca y a nuestra andadura como distribuidor que no queremos o sea seríamos ricos y eso pero yo si tuviera que trabajar todo el día con películas de médicos que se enamoran yo me suicido entonces pero sí el estreno de La fábrica de nada muy posiblemente va a perder un algo sí pero no podemos ya o sea si un cine nos la pone a las 4 yo que le digo hola bueno gracias por la por la exposición habéis hablado de varios títulos como como Steve de 1993 The Lady Mac que abrió el DAD el año pasado cerró de Steve y hemos hablado de varias películas yo mi pregunta con vosotros como compañeros de toda esta aventura de que esta mañana estábamos hablando de cómo acompañamos las películas cómo acompañamos a los autores a los directores y a las directoras es pensáis que a veces o tenéis miedo de que a veces apostamos por un nuevo talento pero sabemos que lo vamos a perder no perder en el sentido de que se nos van a ir a otro a otro si apostamos una pequeña mediana distribuidora por un por un nuevo talento por una nueva producción sabemos que la próxima ya no va a estar con nosotros porque deseamos en cierta manera que vaya a ir a una distribuidora más grande quiere decir Avalon a mí me pasa personalmente de una forma modesta con No Cinemar como distribuidora apostamos precisamente a esas películas que muchas veces les dimos primero probar La Aventura primero probar Avalon primero probar Caramel y si no encontráis espacio vamos a hablar porque vamos a dialogar a ver qué podemos hacer entonces mi pregunta es ¿aceptáis cómodamente de que muchas veces el nuevo talento se nos va a ir a un sitio más grande? Lo digo a los festivales por ejemplo apostamos por un nuevo talento esta mañana estábamos en una entrevista diciendo bueno es que tienes mucho nuevo talento es que siempre vamos a tener un nuevo talento porque la siguiente obra esperamos que va a abrir Cannes San Sebastián o donde toque entonces hay que apostar por un nuevo talento pero no es porque no queremos acompañar pero es ¿tenéis miedo o aceptáis cómodamente este juego estas reglas del juego? productores distribuidores muy rápido como distribuidor nuestro lugar en el mundo lo conocemos somos una distribuidora súper pequeña y pues apareció Aguas Tranquilas de Naomi Kawase hizo mucho más dinero de lo que se esperaba la gente y la siguiente de Naomi Kawase ya estaba en Caramel y la siguiente está en Beta pues sí claro que se va pero es ley de vida y nosotros encantados con ello y por encontrar pues una de Pedro Piño que sea igual de buena que estas como productor es lo que he dicho antes es que es normal es que es parte como ley de vida yo creo que no no te cambia también es por lógica es que también si lo que sé hacer es esto creo que no si ahora me viene yo sé por cuarta película por Carlos Marquez con el que trabajo seguramente la cuarta película será una película de 5 millones en inglés y se está hablando existe ese proyecto por socio como es socio pues seguramente sí que estaré de alguna manera pero si no estoy no pasa nada y me parece como que es lógico porque no sé qué hacer yo no sabría qué hacer con una película de 5 millones como productor y igual es bueno que se vaya con otro que sabrá qué hacer con esa peli yo no entonces también eso es sensato no no creo que has dado la clave tenemos que asumir lo que podemos o sea si se crece demasiado este director digamos pues claro le dejamos ir pero bueno nosotros desde luego vamos a intentar que se quede con nosotros y hacer el trabajo lo bastante bien también no es solo dimensión de su nuevo proyecto también puede ser que está muy cómodo con nosotros trabaja bien con nosotros sabe que cuidamos su producto lo lanzamos súper bien dedicamos las horas que hay que dedicar y que podemos hacer este producto un éxito no hay que no hay que ser tan rápido en ir a otro a no ser que se hace súper grande claro tenemos creo que para una última ah perdón yo la verdad es que lo llevo fatal pero es una pregunta para Añeferran sobre todo habéis hablado lo cual es muy lógico del seguimiento a directores habéis hablado de la relación de confianza con los lo cual es también muy lógico ¿tenéis un tipo de seguimiento o confianza también con productores? sí con los que hemos trabajado sí claro claro que volvemos a hablar con ellos de nuevos películas sin duda ninguna sí sí es interesante además si hemos trabajado bien y encima entrar a lo mejor en lo que estamos haciendo a muy pequeña escala en coproducir que quiere decir que tú llevas el proyecto desde el inicio puedes también tener un poco de como dije antes de opinión sobre este guión para hacerlo más para el público en España perdón igual no he hecho bien la pregunta porque no pero hablaba más bien de productores extranjeros en este caso porque lo hacéis con cine español perdón como trabajamos con español pues la verdad es que no sí pero no más no hay un diálogo directo así como si podemos tener controlados los productores de aquí fuera pues bueno es otro elemento de venta de las pelis porque si tú ves las cinco pelis anteriores que ha producido alguien y todas están bien obviamente eso afianza pero a nivel de venta es una figura que se nos vende menos siempre se nos vende obviamente está el cast y la dirección dos cosas muy rápidas con vosotros aquí arriba lo primero gracias por por la generosidad por compartir tanta información y por dar tan buenos creo consejos y por aprender tanto que esto siempre es muy estimulante y hago un pequeño una pequeña síntesis de cosas que me llevo de esta de esta jornada que la verdad es que me lo he pasado empezaba la jornada tanto Jordi como Luchano diciendo que el talento era fácil de identificar pero que el talento como todo pues necesita que un cierto un cierto acompañamiento y que es muy importante que el creador se haga las las preguntas necesarias para poder llevar el tema a buen tiempo a buen puerto que es importante ayudarle con el diseño de estrategia darle las claves para que sepa estrategia de festivales que sepa la dimensión del proyecto que tiene entre manos que a veces en eso nos perdemos el talento creativo se pierde en saber realmente qué es lo que tiene entre manos de la mesa de producción yo creo que nos hemos llevado el kit básico de consejos para seducir a un productor que es como perdón por la titula pero no mandéis guiones mandad tratamientos mandar un buen dossier hay que ser hay que ser hábil a la hora de intentar hacer un buen pitch ponerle pasión es algo que nos han hablando mucho intentar trabajar en proyectos aunque no sean excesivamente ambiciosos que sepan transmitirle al productor de lo que sois capaces y sobre todo saber trabajar en equipo y saber escuchar yo creo que todos tenemos muy claro que si nos dedicamos a esto hace falta muchísima humildad porque siempre va a haber alguien que sepa mucho más que tú y que te puede ayudar a orientarte y de esta mesa me ha encantado lo que ha dicho Pau de que necesitamos un cine sostenible que a veces se nos olvida que no todo el cine que no todo el cine tiene que ir que tiene que estar en todas partes que otro tipo de cine otro tipo de distribución es posible y ellos afortunadamente podéis vivir de ello tú decías que el talento se hace identificar pero que monetizarlo es otra cosa y que esto también tiene algo de activismo y de bueno activismo de pasión o de creerse mucho lo que quieres hacer y de querer llevar el producto a personas que de otra manera yo que trabajé con Ferran cuántas películas se nos quedaron en el cajón directamente porque no tenías el dinero no tenías y películas incluso tenían hasta nominaciones y galardones y que no podías estrenar sencillamente porque no había dinero para estrenarlas entonces el trabajo de los distribuidores que está pues la sombra de la globalización pende sobre ellos es muy importante a la hora de traer títulos de otros de los otros confines porque el mundo es mucho más grande que esto que vemos aquí es a mí me parece clave para recomendarnos y para formarnos el gusto tú comentabas también el tema de la importancia de la relación de confianza con los agentes de ventas y que haya una buena relación y me ha encantado lo que ha dicho María que no todo sostiene comercial que es importante también saber diversificar que no todo que yo creo que hay sitio para los vengadores pero también para Lady Macbeth que todos necesitamos de vez en cuando algo palomitero pero que también es importante pues descubrir cosas no de ahora incluso de hace un montón de años y de que haya gente como ellos que nos los traigan a nuestras pantallas y a nuestras casas por mi parte es todo esperamos mañana por la mañana a la misma hora ha sido un gusto los tenéis por aquí todavía por si le queréis hacer más preguntas y muchísimas gracias por participar en la primera jornada del día gracias